Hola Os preguntáis por qué llevo estas rampas Es que quería hacer de una forma más especial este vídeo Pero va a ser que esta no va a ser la forma más adecuada de hacerlo Así que... ¡Bueno! Me ha subido arriba Un truco No lo disfrutéis en casa, es demasiado complicado El tema de esta semana creo que era Tipos de personas enamoradas Si no me equivoco En realidad Un tipo de enamoramiento Vamos Y os preguntaréis que cuál es El obsesivo Si todos Todas las personas que están enamoradas Están súper obsesionadas con sus padres Si no estás obsesionado No estás enamorado O si No lo sé ¿Por qué me dejáis estos temas a mí? Que no tengo ni puñetera idea Tengo un vídeo más o menos sobre esto en mi canal Si os bajéis por ahí No, ahora va en serio Tipos de enamoramiento ¿Qué coño digo yo sobre esto? ¡Aaah! Si, es que no me he preparado nada Es que no me ha dado tiempo Es que hay exámenes Hay que estudiar Tipos de enamoramiento Los El primer ¿Cuál es el primer? ¿Qué digo yo? Vale, sí Los obsesivos Vamos a quedarnos con los obsesivos Obsesivos Si, cuando te obsesionas con tu pareja Así En plan Los quiero verle Yo os quiero comer con él Yo os quiero dormir con él Eso ha sonado un poco mal No, pero en serio O sea Sí, eso Luego, el segundo Los que son Súper cariñosos Súper 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 Cariñosos Pero no en plan de empalagosos No, sino en plan de Oh, qué bonito Yo quiero tener algo así Los que a ver si tienen ganas de tener algo igual Pues no Luego También está El tercero Que son Que son Que son Los empalagosos Sí, los que son súper cariñosos Porque están a todos Arazándose Dándonos Que no sé cuántos Pero que dice Sí No hay Súper cariñosos